¡Suscríbete! 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 Moliento yo, mi amor, moliento yo Moliento yo, moliento yo Moliento yo, mi amor, moliento yo Pa' que mi gente se ponga a bailar Pa' que mi gente se ponga a bailar Tú tienes que mover la cadenita Con ese león que a mí me cita Sabiendo que te gusta el pachamar Pa' que la cristal le pone el sabor Tú tienes que mover también el león Con saborcito al son de negocio Muevelo despacito, no te vayas a casar Muevelo del ladito como a ti te gusta más Muevelo despacito, no te vayas a casar Muevelo del ladito como a ti te gusta más Moliento yo, moliento yo Moliento yo, mi amor, moliento yo Moliento yo, moliento yo Moliento yo, mi amor, moliento yo Sabor, sabor, sabor Tui, tui Tui, tui Gracias.